RIPIO te invita a descubrir lo último del mundo tech con Juli Shulkin. Desarrollos innovadores, nuevas tendencias y tecnologías que están cambiando nuestro mundo. RIPIO te enseña todo sobre cripto. Aprende en su Launchpad y canal de YouTube de la forma más fácil. Descarga la app y comienza a comprar y vender criptomonedas en pesos y gana RIPIO Coins. RIPIO, tu puerta de acceso al mundo cripto. Hay una especie de souvenir cripto que es característico de la comunidad. Cuando vas a un evento cripto, en vez de llevarte a tu casa un imán para la heladera o tal vez un pin, te llevas un POAP. Significa en español protocolo de prueba de asistencia y permite probar que una persona asistió a determinado evento, ya sea en el mundo físico como en el metaverso. El POAP es una insignia cripto que funciona como un souvenir NFT. Para corroborar que una persona estuvo en determinado evento, el POAP permite asegurar la asistencia de una persona, representada por una dirección cripto, a cierto evento. Puede ser un curso, una convención, el lanzamiento de un nuevo servicio o tal vez una reunión de la comunidad. ¿Y para qué sirve todo esto? Más allá de un sentido de pertenencia y comunidad, podría servir, por ejemplo, para que un club entregue POAPs después de cada partido. Y a fin de año podría premiar a quienes fueron más veces a la cancha. O lo mismo podría suceder con recompensas que puedan darles los artistas musicales, por ejemplo, a sus fans. Ripio te trajo lo último del mundo tech con Juli Shulking. Desarrollos innovadores, nuevas tendencias y tecnologías que están cambiando nuestro mundo. Descubrí el futuro de la economía digital con Ripio. Descárgala app para comprar y vender criptomonedas en pesos. Además, con Ripio podés guardar y enviar tus criptos y ganar Ripio Coins. Ripio, la puerta de acceso al mundo cripto. Al aire, online y on demand. Siempre, Perros de la Calle 2022. Aquí estamos, amigos, 11.45 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Y estamos, como siempre, con Ari Gergot, que nos presenta a Bruneincher. Qué bien, finalmente se dio. Finalmente. Se dio, finalmente. Se dio. Estamos debutando. Ese láser en la frente que tenés que es. Exactamente. Por eso viene preparado, viene confiado, por las dudas. Pero bueno, hay que decir que por primera vez en nuestra historia no estamos saliendo a través de Twitch. Urbana Play, un medio, no puede salir a través de Twitch. ¿Por qué? Porque precisamente tenemos aquí a nuestro amigo Bruneincher. Hola, bienvenido, Bruna. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Hola, Bruno. ¿Bien? Bien, por suerte. Hace un año y medio que está baneado en Twitch. ¿Sí? Baneado. ¿Un año y medio? Un año y medio se cumple. Sí, en marzo del 2021. Exactamente. Tuviste seis bands. Si querés, ahora vamos a empezar a... A contemos, está bueno. Yo no conozco nada. Exactamente. Vale. Acá veníamos contando un poquito de su historia. Viste la historia del famoso Free Brunencher. Ese hashtag que obviamente ya mismo decimos si quieren. Adelante, con el hashtag Free Brunencher. Free Brunencher en este caso. Así que pónganlo. Y tiene que ver con que él empezó desde muy chiquito. Ahora vamos a repasar un poquito tu historia. En un momento... ¿Tienes 18?